Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua, el Instituto Nacional de Migración alista autobuses para regresar a migrantes, de manera voluntaria, a sus lugares de origen. La acción va dirigida a quienes solicitaron asilo en Estados Unidos. Fueron retornados a México y al quedar varados quieran desistir a su petición. Entonces nosotros no sabemos qué hacer porque no tenemos nada, no tenemos dinero. Entonces, la verdad estamos acá como animales. El número de migrantes que soliciten asilo en Estados Unidos y retornados a México hasta su cita con un juez de inmigración de Estados Unidos continuará en aumento hasta llegar a los 500 diarios. Según comunicó al municipio de Ciudad Juárez, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza Estadounidense, más conocido como AIS. Muchos vienen ya con el ánimo caído de que ya les dijeron que no lo van a aceptar, sin embargo, les dieron una cita para que ellos puedan alegar ante el juez de inmigración. Entonces, ellos ya desisten de esa petición, pero de manera voluntaria ellos quieren retornar. Según datos del Consejo de Población y Atención de Migrantes de Chihuahua, en Juárez existen 16 mil migrantes, en su mayoría centroamericanos, que buscan solicitar asilo. Algunos esperan su turno en albergues, otros se desesperan y se entregan a la patrulla fronteriza. En un intento por contener esa inmigración, México desplegó a militares que ya recorren la frontera e invitan a la gente a no arriesgar sus vidas. En lo que va del mes de junio, según el Consulado de México en El Paso, Texas, cinco migrantes murieron al cruzar a Estados Unidos. Nosotros creemos que en la ciudad debe haber alrededor de 7 mil 500 migrantes, además de los que están regresando. Entonces, si el pronóstico se cumple, que pudieran regresar entre 5 y 10 mil más a Ciudad Juárez, pues estamos hablando de una cantidad muy importante, de alrededor de 15 mil personas que no se tenían contempladas. Ante lo que consideran es una crisis, el estado de Chihuahua y el municipio de Juárez buscan fondos extraordinarios del gobierno de México para enfrentar la situación.